bueno pues hoy tenemos para cenar un bocata de un poco de lo que había por la nevera no sé si lo podéis ver bien pero ahí debajo hay bonito en escabeche que quedaba un poquito ahí en una tarrina entonces lo que hemos hecho es coger el pan lo hemos empapado bien en la salsa del escabeche lo hemos untado mayonesa lo hemos puesto el bonito en escabeche luego salmón ahumado y luego unos pepinillos cortados así un poquito a la larga que al salmón le van muy bien y luego pues una loncha de queso no sé muy bien qué pinta el queso por ahí pero me lo he encontrado en el frigorífico y ya os contaré mañana a ver qué tal qué tal ha sido la combinación pero yo creo que al salmón el queso le va muy bien y al pepinillo también así que nada esta es la la cena de hoy